Me comenta Adriano que en el año 1967 su papá compró el último rastrojero de la IME. En realidad lo había comprado en el año anterior, porque fue en enero o febrero cuando reclamamos que se lo entregara y no se lo entregaban porque era el último que salía de fábrica y no lo querían entregar. O sea, la fábrica prefería entregarle el primero de la otra serie. Y mi papá no quiso y bueno, al final lo entregaron después de cierto litigio. Le dieron ese... fue la última camioneta con este modelo... Claro, con la carrocería tipo carusita, como se le dice. ¿Cuántos años lo tuvo tu papá? 15. 15 años disfrutando del rastrojero. ¿Ese fue con el que aprendiste a manejar? No, el anterior. Ah, con el anterior incluso. Con un Borgo, el anterior, el 57. El 52 caballos del Borgo. Con ese aprendí a manejar. Muy bien entonces. Bueno, listo entonces, mirá. Quedó el registrado esto que me había contado Adriano acá en confianza. Dice, mi papá compró el rastrojero 67 y no se lo querían entregar porque era el último de la línea de producción. Y se la tuvo que terminar entregando y lo tuvo durante 15 años. Así que forma parte de la historia de los rastrojeros también. Esto que te estamos contando en el galpón del rastrojero no deja de sorprenderte. Porque el camión liviano más querido tiene tantas historias que nosotros no vamos a poder registrarlas. Nunca. Porque cada rastrojero tiene su historia familiar y cada rastrojero tiene un amor muy particular para con la familia que ha integrado. Así que esto forma parte de otro video más del galpón del rastrojero. No dejes de seguirnos. Poné me gusta. Y vamos a seguir viajando encontrándonos con gente que tiene alguna anécdota del camión liviano más querido.